Esto es un esfuerzo por conocer la verdad del caso de Bech. Es un acceso privilegiado a los documentos de información contable y financiera que vienen del interior de la empresa de Bech. He ido cultivando puentes y haciendo acercamiento con puentes que sigue mi caso dentro de Ecuador. Una de ellas tuvo acceso a una información privilegiada en un contacto con sus pares de otros países. Bueno, ahí están mirando parte del consorcio los responsables de esta investigación que consiguieron inicialmente, la redacción que consiguió inicialmente desde Ecuador los documentos, hablando para el consorcio internacional de periodistas de investigación. Carlos Pimentel, de hecho, desde República Dominicana, que es el director ejecutivo de Participación Ciudadana, también ha tenido un rol, fue entrevistado para esta investigación y lo he visto en diarios internacionales. De hecho, un corte suyo con su imagen está a esta hora colgado en la página del consorcio internacional de periodistas de investigación para todo el mundo. Yo lo tengo en la línea telefónica. Carlos, buenos días. Buenos días, todos los amigos y amigas que están en sintonía en este momento. Carlos, bueno, tuviste acceso, fuiste uno, digamos, de los privilegiados porque a ti te consultaron. Tu opinión sobre lo que ha pasado y esa opinión ya figura, en tanto en la información que ha difundido Noticias SIN, hay un enlace con un poco de las declaraciones que diste, como también por parte del consorcio. Me gustaría saber, en breve resumen así, ¿qué lectura le das a esto para la República Dominicana y qué desafíos nos plantea estos nuevos datos? Bueno, estamos ante un trabajo muy sólido con información no conocida anteriormente. Trabajada por este consorcio internacional de periodistas de investigación que pone de manifiesto de forma mucho más clara que el caso Odebrecht en la República Dominicana no se ha investigado. Todas estas informaciones que se ha trabajado, que se ha elaborado, parte del sistema de comunicación BRUXIL, de la División de Operaciones Estructurada, y evidencia que en el caso de la República Dominicana, Odebrecht realizó desembolso de alrededor de 39 millones de dólares, vinculado y relacionado con la obra central termoeléctrica de Punta Catalina. Queda muy claro, en relación a estas nuevas investigaciones, que el Procurador General de la República ha evitado hacer una investigación que toque, que profundice Punta Catalina. No hay dudas que las informaciones que se ponen a circular en el día de hoy deben conducir a una investigación en la cual se incluya Punta Catalina como una de las obras de Odebrecht sobre las cuales hay suficiente cuestionamiento, información y pruebas muy claras de la ruta del dinero. No solamente para la adjudicación de la obra, sino también para agenciarse el financiamiento para la construcción de la misma. Por eso nosotros hemos indicado que en el caso de Odebrecht, además de los sobornos, la sobrevaluación y el financiamiento, en el caso de la República Dominicana se debe investigar la forma, la modalidad y de cómo se aprobaron los préstamos para la construcción de la obra. Y no hay duda que la modalidad implementada por la empresa fue a través del soborno. Esta investigación que hoy presenta el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es un avance para que el Ministerio Público de la República Dominicana pueda tener la claridad de que este caso no queda cerrado. Que hasta tanto no se realice una investigación, no se establezcan responsabilidades alrededor de Punta Catalina, este caso no se puede cerrar. Este equipo ha investigado una cantidad importante de documentos, alrededor de 3.000 documentos, que fueron obtenidos por un medio ecuatoriano y que fueron compartidos por el consorcio. Esta es una investigación que involucra, como colaboradores, alrededor de 60 periodistas de toda la región, que de una manera muy sistemática han producido este trabajo, que pone nuevamente el caso de Brex en la mira en el escenario internacional. Y en el caso de la República Dominicana queda de manera muy clara, desvelado nuevamente que la comisión nombrada por el presidente Danilo Medina para la investigación de la contratación de la empresa de Brex fue una comisión mediática, cosmética, y que buscaba que este caso no se investigara. Era muy claro, muy evidenciado, que la empresa de Brex produjo e entregó, hizo público información que no fuera utilizada por la Procuraduría General de la República para establecer responsabilidades con relación a este caso. No hay duda, este trabajo pone en evidencia los niveles de impunidad y de complicidad para que no se investigue y para que no se sancionen los responsables de esta trama domiciliva contra el Estado Dominicano y el pueblo dominicano. Bueno, Carlos, en ese sentido ibas a decir... ¿Perdón? Ibas a decir, perdona que te he interrumpido. En ese sentido, esta investigación trae nuevas empresas sobre las cuales circuló dinero ilícito, trae nuevas informaciones que conducen a funcionarios públicos que no han sido investigados, que no han sido interrogados, que no han sido llamados nunca por la Procuraduría, y que entendemos que luego de hacer públicos estos datos deben ser llamados a más tardar mañana. Yo entiendo que la Procuraduría mañana tiene que estar llamando nuevos funcionarios, nuevos consorciados y personas que nunca han sido llamados a declarar ni siquiera, porque aquí hay datos contundentes, con pruebas que ameritan explicaciones, que ameritan explicaciones. Y lo más importante de este trabajo es que sugiere, indica la ruta del dinero, la relación entre el sistema de comunicación GRUXING, canalizada a través de CONANSA, de LANSA, la coincidencia de las fechas, con relación a la aprobación de los préstamos en el Congreso Nacional. Si el Ministerio Público quiere investigar, ahí tiene información útil y valiosa para establecer nuevas imputaciones y nuevas responsabilidades. Carlos, bueno, así de manera breve, porque tengo todavía, como sabes, tenemos el tiempo y después me gustaría ya entrevistarte personalmente, pero ya que mencionas a todos, en el caso, el único nombre que hasta ahora se ha revelado es del economista Andy Dajuarre, que como ya sabías tú, porque había sido consultado previamente, recibió pagos, se le ha explicado que los recibió en versión de consultorías, pero obviamente entregados a través de la división secreta que tenía Odebrecht. ¿Qué piensas que debe pasar con respecto, de modo particular a este caso, que es el primer nombre que ha salido en esta investigación, de la cual Alicia Ortega forma parte? Bueno, alrededor de esto se debe profundizar la investigación. Tiene muy poco sentido que un consultor sea contratado para el proceso de evaluación de la oferta técnica de un proceso de licitación que se le adjudica a la empresa Odebrecht y que posteriormente este recibe pago para consultorías y asesorías de la propia empresa. Ciertamente hay algunos elementos que no tienen sentido, no tienen lógica, y que la Procuraduría General de la República está en el deber de llamar a ese consultor para poder aclarar los tiempos entre la asesoría para la evaluación técnica económica en el proceso de licitación, dos meses después recibir pago para otra consultoría de la empresa que fue adjudicada el contrato. O sea, hay una reabilización muy confusa en este momento. Bueno, gracias Carlos, muchísimas gracias Carlos Pimentel. Ya coordinaremos para hablar un poquito más. Carlos Pimentel es el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Yo hago una pausa brevemente, regreso de una vez. Me voy con un poco de los periodistas, lo han colgado esta madrugada, los periodistas que inicialmente recibieron esta documentación pertenecen a una plataforma exitosa de información desde el ámbito digital desde Ecuador. Le llaman La Posta y estos son los tres periodistas que estuvieron a cargo solo para que le conozcan. Y regreso de una vez. Odebrecht era una empresa meticulosa. Robaba y coimaba de una manera muy prolija. Sí, profesionales hasta que le lleven. Porque si vas a crear una red de sobornos que alcance a las principales autoridades del continente, debes hacerlo bien. La Posta accedió al DROISIS, el sistema informático que creó Debrecht para llevar su registro de pagos sucios. Su contabilidad corrupta. Esto es la división de sobornos. La Posta accedió al DROISIS, ¡Gracias!